Hola Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Dara y estamos en un nuevo vídeo del canal, esta vez como estáis viendo nos encontramos en un vídeo blog y bueno, en este vídeo blog lo que quiero comentaros principalmente va a ser un par de cosas, bueno por los que sepáis me voy en agosto todo el mes de vacaciones así que os estoy dejando vídeos preparados todos los que puedo y nada, aparte de eso espero que os gusten los vídeos, si me veis mirando un blog que estoy mirando la pantalla, ¿vale? que la tengo a un lado y bueno, sí, es lo que os estoy diciendo, ya tengo prácticamente todos los vídeos preparados, el rodato montaje a Lee Sin lo voy a terminar ya una vez vuelva no voy a grabarme todos los episodios y hacer el montaje antes de irme porque no me va a dar tiempo a hacer el montaje, estoy hoy día 28 y si no me equivoco salgo el 31 por la tarde, entonces lo que pasa es que voy a tener que posponer un poco tenía intención de hacerlo en agosto, si no hubiera ido de vacaciones sí que lo hubiera hecho en agosto pero como no, seguramente lo deje para septiembre, estaré también luego en septiembre un poquito, a lo mejor que no preparo vídeos porque tendré un ordenador nuevo, ¿vale? me tiene que llevar un portátil, entonces tendré que configurarlo antes de ponerme a hacer vídeos con él y demás el de torre lo seguiré usando mientras tanto, así que, lo que os digo, algún gameplay de LOL y demás seguro que subo y bueno, todo el mes de agosto voy a tener a base de gameplays, sí, creo que no he grabado ningún vídeo así de información la excepción de este, que bueno, es para deciros que me voy, que tengo todo preparado y que en el relato montaje, en el montaje final y en otros montajes que haga de League of Legends quería preguntar si queréis que añada robos de dragones, de Nashors y demás, ¿vale? dado que, bueno, hay ciertos clips de ese tipo que están bastante bien y me gustaría también que los vierais si queréis que os los meta en un montaje os los meteré si no, haré luego un montaje de solo, solamente con los robos de balones, de dragones y demás y nada chicos, eso era todo lo que quería deciros en este vídeo que me voy a vacaciones en agosto, tengo ya todos los vídeos preparados y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, favoritos y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós